Una mejor manera de vivir, con el pastor Robert Costa. Escucha este relato de Una Liberación Milagrosa, Daniel 3.25. Y él dijo, y aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba asombrado y fascinado mientras Daniel le describía con extraordinaria exactitud la gigantesca imagen, objeto del sueño que había olvidado. Y de acuerdo con la interpretación de Daniel, era evidente que el imperio de Nabucodonosor no iba a durar para siempre. Le sucederían cuatro reinos terrenales y finalmente el eterno reino de Dios. Pero Satanás se aprovechó del orgullo del rey y pronto lo indujo a creer que su imperio duraría para siempre. Y para concretar este falso concepto, el rey ordenó que se hiciera una réplica de la imagen de su sueño, pero en lugar de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte barro de arcilla, esta imagen debería ser totalmente de oro para indicar que su reino duraría para siempre. Y después de reunir a los nobles de su imperio en la llanura de Dura, el rey les ordenó que se inclinaran y adoraran su colosal estatua de oro como reconocimiento de la naturaleza permanente de su imperio y que quien no lo hiciera fuera condenado a muerte. Y entre los convocados estaban los tres compañeros de Daniel. Y cuando se dio la señal para adorar a la imagen, rehusaron violar el segundo mandamiento de la ley de Dios o apoyar la falsa interpretación del sueño del rey. El rey, sorprendido y enojado por su actitud, pero mal dispuesto a lanzar a las llamas a servidores tan valiosos, les ofreció una segunda oportunidad. Pero no la necesitaban. Y así informaron al rey. Enfurecido por lo que consideraba su testarudez, el rey ordenó que los lanzaran al horno de fuego. Y entonces ocurrió lo inexplicable que acabamos de leer. Los condenados no solamente no fueron consumidos por el fuego, sino que el rey los vio caminando con un cuarto personaje en quien él reconoció al hijo de los dioses. Ahora, ¿cómo pudo reconocer Nabucodonosor al hijo de Dios en el cuarto personaje? Mi escritora favorita comenta, En su vida y carácter, los cautivos hebreos que ocuparon puestos de confianza en Babilonia habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación. Con claridad y sencillez, habían presentado los principios de la justicia, enseñando así a aquellos que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el redentor que iba a venir. Y en la cuarta persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al hijo de Dios. De igual manera, amigo y amiga, cuando las llamas de la adversidad parezcan consumirte, recuerda que siempre el hijo de Dios estará a tu lado. Y vivir con esta seguridad es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias por ver el video!